Tanto que ha participado en Yo Soy ¿Quién realizó el post para que le ayudaran a localizar a la jovencita que interpreta su tema? Creo en mí, he dado a visitarlo en la estación Bienvenidos a un nuevo video Gracias por andar conmigo por aquí en estos lares Quiero que me acompañen a ver este video 10 imitadores de famosos que superan al original ¡Me encantó! Yo de verdad amo la música y admiro de primera mano Todas las personas que se dedican al arte Creo que hay que nacer con un talento de verdad muy nato Y aparte de eso meter la disciplina Así que me encantan, me encantan este tipo de historias Este tipo de momentos en los que incluso muchos de ellos Tienen la oportunidad de reencontrarse con ese artista al que admiran Y bueno, he visto algunas de ese tipo de historias en las redes sociales No sé con lo que me vaya a encontrar el día de hoy Pero me encanta Así que nos fuimos Estoy emocionada Amo la música Me encanta Lo amo, la amo Aunque no canto ni en el baño Pero me gusta Bueno, depende Si ustedes me apoyan Hasta también no vuelvo cantante Aquí lo hacemos de todo mío Bueno, sin más ¡Nos fuimos! A ver, a ver Sorprenden con su voz Pero no son famosos Hoy te presento a los mejores artistas de calle Que superan a las celebridades Teresa Juárez Conocida como la Shakira de Guanajuato Wow, suena muy bien Tere nos cautiva con su voz Y aunque perdió la vista desde los 5 años Eso no ha sido impedimento para demostrar su talento Su sueño más grande Es conocer en persona a Shakira Que nunca me quisiste Rafael Este carismático personaje Vaga por las calles de Sonora, México Que nunca me quisiste Y probablemente es el imitador más humilde Del difunto Divo de Juárez Que nunca volverás Pues a cambio de unas monedas Rafael impresiona con su parecido vocal ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada Ni nada Nada Solo mira y escucha algunas canciones Y que se enamoró de ti Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué ¡Ay, esperen! El señor El señor de verdad De verdad que sí le parece muchísimo La voz O sea, tiene el mismo tono de voz Qué triste Qué triste que a veces la vida Pues lleve a estas personas A estas circunstancias Nadie sabe lo de nadie Uno no puede juzgar Pero imagínense con ese talento Que ese señor tiene Y que su vida hubiera tomado otro rumbo Hubiera sido chévere, ¿no? Qué embarrada Bueno, ni modo En chilena es invidente E interpreta canciones De Ana Gabriel y Miriam Hernández En los parques de Chile Su discapacidad no ha sido Una barrera para la música Tanto que ha participado En Yo Soy ¡Guau! ¡Me encanta! Y hasta Miriam Hernández Ha cantado junto a ella ¡Revisemos! ¡Ay, no! Luis Daniel Velázquez ¡Ay, qué lindo! Sorprende a todos Al cantar como el mismísimo Luis Miguel Pero sorprende más aún Que Luis Daniel apenas tiene 18 años Pero ya no estás Para recordarlo Junto a mí ¡Guau! Y aunque es no vidente Ya se ha vuelto muy popular en México Por su imponente voz Que por cierto También es igual a la de José José Escúchalo tú mismo Agusté a los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor ¡Guy por qué inquieto! ¡Solo y con los chicos de las poesías! Quinto es auxiliar de policía de Chocó, Colombia En 2016 nos sorprendió con su voz y parecido físico a Romeo Santos Mi emoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Bueno, hasta ahí se la dejo ¿Superó al artista? Lucedid Hernández Este caso sin duda conmovió a todo internet Y la descubrió la mismísima Natalia Jiménez Creo, creo, creo en mí ¿Quién realizó el post para que la ayudaran a localizar a la jovencita que interpreta su tema? Creo en mí, en las calles de Guanajuato, México Hola Natalia, aquí tienen mucho gusto, yo me llamo Lucelid Hernández Huerta Hoy la ayuda va en camino para la talentosa joven y su familia Checa su voz Si vi el de la chica que acabó de pasar, yo sigo en las redes sociales a Natalia Jiménez De hecho me gusta mucho esa canción de Creo, creo, creo en mí Me encanta, me encanta esta canción La letra es súper, súper linda Y obviamente pues a pesar de que Natalia Jiménez no es mexicana Pues ella, o sea, no es mexicana biológicamente Pero sí es mexicana de corazón Y también pues los mexicanos la quieren mucho Y ella se siente mexicana, estoy segura de eso Y sí conocí de fondo esta historia De cómo ella se encargó de que las redes sociales le ayudaran a encontrar a esta joven La ayudó, la apoyó, se reencontró con ella Ay no, me encanta, sí, sí lo vi, me encantó La verdad es que no hice, no hice la reacción a ese video, pero sí lo vi Originaria de Guatemala, proveniente de la comunidad maya O no, ella no la conoce Gracias a un concurso de talentos de su escuela Se hizo viral en redes sociales Pues su timbre de voz es idéntico al de la mexicana Ángela Aguilar Solo mírala y escúchala Ay me encanta Ay me encanta La joven ecuatoriana resalta la cultura del país tricolor No, no la había visto En especial desde Sierra Natal o Tavalo Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Nyusta picó así a través de la lengua quichua Implementó nuevos sonidos a la música actual Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Y en redes sociales es muy solicitada El tema que la hizo viral es la sesión 53 de Shakira Mírala y escúchala tú mismo Tremenda artista esta mujer Es una artista en toda la extensión de la palabra Y lo que más me gusta es que sigue resaltando sus raíces Porque ahí la veíamos con sus trajes típicos ecuatorianos No la había visto Y me interesa buscarla en redes sociales También me encanta De verdad que sí Me encanta Cristian Trujillo Castillo Este ciudadano de origen colombiano Se volvió tendencia por su parecido tono de voz Con la de Chayanne He intentado casi todo para convencerte He intentado casi todo para convencerte Cristian ha revelado que antes de darse a conocer Pasó 25 años consumiendo sustancias prohibidas Y 15 en indigencia Tiempo de valses El tiempo hacia atrás Y de ser lo de siempre es volver a empezar Afortunadamente logró recuperarse E incluso participar en Yo me llamo Escuchemos Mike Young Este clásico personaje del Metro de Nueva York Lleva cantando para los transeúntes más de 40 años Interpreta algunos temas de Ed Sheeran Quien en persona ha llegado a visitarlo en la estación Además su talento no llevó a participar en America's Go Talent Y logró grabar una canción con DJ Martin Harrix ¿Lo sabías? Pero bueno chicos Definitivamente hay talento Solo falta apoyarlo Cuéntame ¿Cuál te gustó más? ¿Te gustaría una segunda parte? Bye bye viralitos ¡Ah! ¡Me encanta! Este tipo de videos me emocionan mucho Tengo que hacer más reacciones a la música Me encanta Yo puedo durar un montón de tiempo Viendo esos videos de concursos de canto Como La Voz O como American Got Talent Como bueno todo ese tipo de ¿Cómo se llama eso? No son shows Son como reality Sí como reality show Bueno no sé cómo sea la categoría que se le diga Pero me encanta Me encanta porque Uno no espera Que a veces Como se ve la persona ¿no? Visualmente uno no creería que De esa personalidad O de esa persona Salen tremendas voces Amo ver esos videos Pero normalmente Por ejemplo Esos canales Como La Voz Y todo eso Tanto la versión en español Como en inglés Pues el copyright No O sea no te dejan Ni un medio segundo Entonces pues ni modo No se puede Este tipo de videos Este tipo de videos Uno se queda como ¡Ah! ¡Quiero más! ¡Ah! ¡Quiero más! Me imagino que a ustedes Les pasa lo mismo ¿Cierto? Que es como ¡Ay! Yo quiero escuchar más Por favor Y es que a mí me gusta mucho la música Me mueve Me mueve la música Yo no sé por qué Yo no fui cantante Solo me faltaba la voz Y el talento Pero el corazón Y lo siento Siento la musiquita Me encanta Yo les he contado Que mi papá era músico ¿Sí o no? Yo les he contado Que él tocaba la guitarra Y cantaba No tuve la oportunidad De conocerlo Ustedes saben que Lo mataron cuando yo era bebé Pero mi mamá me cuenta Yo creo que tal vez por eso Esa es la razón por la cual Como que me encanta la música Y vibro cada vez que escucho Gente talentosa Y me gusta mucho Además de esas historias Que no solamente son de talento Sino que vienen acompañadas De superación Y de todo eso Me encanta Recuerden ir A apoyar El canal De Viral No les cuesta nada Al igual que lo hagan por aquí No les cuesta nada Con este like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas Mis redes sociales Alexa López Col Recuerden dejar aquí En los comentarios Cuál fue Su artista Favorito Miren aquí hay más Definitivamente Vamos a volver Por estos lares Y vamos a hacer Más de este tipo De contenido Que recomendaciones Me dejan por aquí También para yo saber Hubo algunos Que si los conocía Otros que mi idea Entonces me gusta conocer Caras nuevas Voces nuevas Bueno mijos Sin más Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Ah vieron Yo les canto todos los videos Y no me acordaba Nos vemos en la próxima Chao amigos A ver